El cuarto de las rimas, yo, en el noveno, esta canción se la digo a mi consuelo de mi niño, al chelo, y a la gente al barrio mío, mera, yo. A pesar de casi siete caños que me fui, me lastima mucho verte destruido así, desde Martorella hasta la escuela de la Martí, sé que perdí muchas cosas, Colón, pero nunca a ti. Dicen que ya no existe el patio, solo existen bares, que el parque de la tiquera no hay árboles que lo ampare, que a mao dice de Mauricio, Dios no me separe, y que el Hotel Santiago Abana le lloran sus tres portales. Martorella es diferente sin el Chepo y sin Pinillo, que nadie va que en bici por todo Ricardo Trujillo, que en la pescadería ya no entra ni el picadillo, y que extraño sentarme al lado del faro amarillo. Dicen que en la chiva se sienten los pasos de Alán, que en el combinado se forman broncas pa' pan, que las personas se alegran de todos los que se van, y que en el barrio de mi abuela se extraña a los que no están. En la prisión de Huica los buenos le dan castigo, mientras que el Lamy y Eddie ya no quieren ser mendigo, y el jefe de la policía está bien molesto conmigo, porque se le erice el culo con todo lo que yo le escribo. Yo nací en Martorella, en el corazón del reparto, donde están calientes las violencias los que asalto, por eso tu criterio tan suave no lo comparto, así que prepárate un tilo pa' que no te dé un infarto. Pasando la cafetería en tres, llamando desde las frituras con tremenda pesadet, hago una media en la esquina y con Edénio otra vez, y voy bajando a pie rulli pa' bajo el pueblo después. Dicen que también cogió candela a las canteras, que mi hermano el vento siempre apoya a los de afuera, que en la plaza césped de ya el gato no te espera, y que fueran las ballitas sin Tito que cosas fueran. Dicen que Félix Navarro allí sigue siendo un gigante, que Mateato el cachimba sigue jugando elegante, el delegado en municipio sigue siendo un carehuante, que en la piscina no hay gloria, en las tiendas no hay desobrante, el camino de la pista solo escribir me provoca, los borrachos despoidos cogiendo tremendas notas, que la plaza roja cada día está más rota, y que las peñas de rano son reales sin el coca, a Gary Burunate la piquilan todo el día, y que las damas de blanco las golpean las policías, que Salina Barro se queda sin energía, y que Carlito Oliveira sigue vivo todavía, yo soy de Colón a sereno de otro planeta, yo sé lo que gira la presa de la Luisa en bicicleta, andar en el boulevard escondido de los metas, irme pa' cañaveral y también bañarme en loqueta, yo soy de Colón mi hermano, lo que te digo no es que en vano, no te traigo un chisme, te traigo un consejo sano, si ves que un amigo tuyo tienes que darle la mano, el parque de los leones ya no aguanta un día más, y le duelen los riñones que al hotel del Caridad, la terminal chiquita quiere que lo operen ya, porque está pidiendo a grito que le traigan libertad. Yo, es que no, este es Pagari, Gisabel, el Lacho, yeah, el cuarto de las rimas, Mastorel, tú sabes.